A pesar del resultado, muy feliz por ese gol, el primer gol que marcas en una liga de los equipos que has jugado. Sí, la verdad que contento por el gol, un poco agridulce el sabor del gol que nos hicieron, pero porque lo veníamos apuntando bien, ellos por ahí el segundo tiempo estaban un poco más frescos que nosotros y nos presionaron, pero lo veníamos apuntando bien y sufrimos ese gol que por ahí era evitable, pero bueno, contento con el punto, hay que seguir sumando y tratar de, de estos tres partidos que quedan, sacar la mayor cantidad de puntos posible para terminar lo más arriba posible. Le preguntaba a Álvaro, estáis en la misma lucha por esa séptima plaza, ¿todavía pensáis en ese objetivo de Europa League? Sin duda, sin duda, nuestro sueño era, bueno, nuestro objetivo más que nada era salvarnos del descenso, lo aseguramos ya hace la fecha pasada y ahora lo único que nos queda es aspirar a terminar lo más arriba posible. Obviamente el séptimo lugar sería algo muy bonito porque en la historia del club nunca se ha logrado, pero bueno, hay que luchar estos tres partidos, tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posible y esperar a ver qué pasa con los demás resultados. Además, sin menospreciar a ningún rival, posiblemente el calendario del Rayo Vallecano es bastante favorable. Sí, sí, obviamente, por ahí los rivales más difíciles que teníamos, que eran Sevilla y Valencia, ya nos pasaron más que nada por la posición de ellos en la tabla y ahora nos quedan partidos que estamos luchando todos por lo mismo y obviamente tenemos que salir a ganarlos como intentamos hoy, pero no se logró, pero contento, bueno, por el esfuerzo de todos y felicitar al equipo porque seguimos sumando puntos y seguimos escalando posiciones. Perfecto, muchas gracias y mucha suerte, Emilio. Gracias.